¡Aguagotán! ¡Aguagotán! Hoy te digo adiós Hoy por hoy te quiero como amiga Cuenta conmigo, no importa lo que digas El tiempo pasa, cura las heridas Te quedo tu mirada, te regala mi caricia Tu sentimiento sé que flota en el aire El viento atrae hasta mi calle Lo digo como siento que te quise como a nadie Tu bien lo sabes, tu bien lo sabes Te extraño y te recuerdo entre mi almohada Te liga mi cuerpo y te me escapa Y tu piel en mi olor deslizándose en mi cama Hoy no termina, hoy no se acaba Y por la noche no consigo el sueño Cierra mis ojos, a veces me da miedo Aunque te vayas yo me quedo, distancia de seremos Hoy te digo adiós Hoy por hoy te quiero como amiga Cuenta conmigo, no importa lo que digas Si el tiempo pasa, cura las heridas Me quedo tu mirada, te regalo mi caricia Hoy por hoy te quiero como amiga Cuenta conmigo, no importa lo que digas Si el tiempo pasa, cura las heridas Me quedo tu mirada, te regalo mi caricia Hoy por hoy te quiero como amiga Cuenta conmigo, no importa lo que digas Si el tiempo pasa, cura las heridas Me quedo tu mirada, te regalo mi caricia Hoy por hoy te quiero como amiga Amén